Calos es una tienda online, es una boutique dirigida a mujeres embarazadas que desean mantener su estilo antes del embarazo, mantener la elegancia y estar a la moda. Hoy estamos en el Hotel Verdanza haciendo la primera sesión de fotos para el lanzamiento de Calos. El objetivo de la marca es posicionarse como la primera alternativa para una mujer embarazada, la alternativa de vestimenta, debido a que muestra la fortaleza, mantiene la elegancia y el estilo, y es algo que es bien importante proyectarlo durante esa etapa. Los estilos son modernos, clásicos. No es este estilo de ropa que las personas tienden a pensar que la ropa embarazada no es muy atractiva, no me acentúa mi silueta, entonces eso es parte de Calos. El escogido de pieza, todo el tiempo estamos pensando y basado en nuestras experiencias, probemos un producto que tenga una larga vida, o sea, que sean piezas versátiles, que sean piezas que si las pudiste utilizar durante el primer trimestre, también sean piezas que las vuelvas a retomar y las utilices en la etapa del comparto, y de hecho son piezas que hasta se pueden seguir utilizando, y esa es parte de la esencia que quiere llevar Calos. Calos es calidad, elegancia y versatilidad.